Una situación en la que estuvimos muy expuestos, una situación anormal. Necesitaba hacerlo, como digo, por una cuestión artística, creativa. Era un momento complicado, ¿no? Y en esa canción me saqué todo, ¿no? Bueno, días malos los podemos tener todos, lo que pasa que en este caso... La situación de la reconocida cantante Amaya Montero es muy preocupante y es que después de subir una fotografía a redes sociales y anunciar que se encontraba completa y totalmente devastada, ella ha desaparecido. Montero despertó muchísima preocupación en propios y extraños por su desmejorado aspecto en una fotografía que ella misma publicó en su cuenta de Instagram. Esto prendió de inmediato las alarmas y es que las personas más cercanas a la cantante aseguran que todavía no saben cuál es su paradero después de que ella hiciera pública su condición actual. Esta imagen la publicó dos veces con una hora de diferencia entre una publicación y otra. Sin embargo, una la borró como si se hubiese tratado de un error, pero no dio ninguna explicación pública. Horas más tarde compartió también un pequeño fragmento del video en el cual recordó uno de sus temas del 2019. Es importante mencionar que desde el 16 de octubre no se conoce información alguna de la cantante, pues su productor musical dio a conocer públicamente que él trató de contactarla después de que vio en su teléfono una llamada perdida de ella a las 4 de la mañana. Él intentó llamarla de regreso, pero nunca contestó. Cuando hace algunos días, la que fue vocalista de La Oreja de Van Gogh publicó la foto que causó tanta controversia. Un seguidor le preguntó que cómo estaba, cómo se encontraba. A Maya Montero únicamente respondió, des**ada. La cantante también dejó otros mensajes que fueron muy preocupantes. Y es que en un comentario ella también mencionó, si la esperanza es lo último que j**re y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Aparentemente triste y preocupada, la hermana de la cantante y asistente personal se ha negado a dar algún tipo de declaración acerca de la situación actual de la cantante. Sin embargo, un diario local aseguró que ni su representante ni su familia han logrado comunicarse con la artista, por lo que absolutamente nadie conoce al paradero actual de Amaya. En medio de este revuelo mediático ante esta situación, un reconocido programa de espectáculos dijo que sí se trataba de algo serio, que nadie estaba haciendo ninguna campaña promocional o algo de marketing. Maritza Martín, blanqués, dio a conocer con sus propias palabras, a mí me llama la atención los comentarios, las contestaciones, y que ella ha tenido una época en la cual no ha estado muy bien, en la que ella misma reconoció que estaba en un pozo del que le costaba salir. Ante la sorprendente imagen publicada por Montero y los mensajes tan desalentadores, muchos de sus seguidores la han apoyado y le extendieron su mano, pero hasta el momento es importante mencionar que todavía no saben en dónde se encuentra y cuál es su paradero. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.